Nuevos casos de COVID-19 en este martes 4 de agosto, 85 en total en la región, en donde Calama tiene un número bastante inferior a lo vivido durante todas las semanas anteriores, 20, llegando a un total de 6.343, mientras Ollagua aumentó tres nuevos casos, San Pedro de Atacama 1, teniendo 26 y 287 respectivamente. Con síntomas, 53 personas y asintomáticos, 28, es decir, un 52,6 porcentaje de casos asintomáticos. Nuevos sin notificar, 4. Total nos da a la fecha 15.279 personas que han tenido la enfermedad. Casos activos, 1.090. Nuevos recuperados, 157, lo que nos lleva a un total de recuperados a la fecha de 13.826 personas. Dados de alta, 6.089. Y fallecidos nuevos el día de hoy, 0. Por lo tanto, mantenemos nuestra cifra de 358 personas. Hospitalizados, 268. Antofagasta, 164. Calama, 100. Tocopilla, 2. Y Taltal, 2. Entendiendo la situación actual en la que se vive, es que el apoyo de diversas instituciones sigue siendo de gran relevancia para los centros de salud públicos de todo el país. Es así como el Hospital Carlos Cisternas de Calama recibió el apoyo de Engie, una empresa que, en conjunto con la coordinación del colegio médico en esta zona, donó un nuevo ventilador. Engie, nuevamente, está apoyando la gestión hospitalaria del Hospital Carlos Cisternas en combate contra la pandemia del COVID-19. Hoy día tenemos la recepción de un equipo ventilador que nos va a apoyar en los pacientes críticos que tenemos en nuestro hospital, que a pesar del descenso en los números de contagiados diarios en Calama, aún tenemos pacientes que requieren ventiladores en nuestro hospital. Y créeme que esto nos va a servir como un backup en caso de requerimiento de que nuestros pacientes puedan necesitar este insumo. Estamos muy contentos que Engie nuevamente nos apoye. Consideramos fundamental que en el manejo de la pandemia, con todo el esfuerzo que hace el Hospital de Calama, tengamos el apoyo de la empresa privada, en este caso de Engie, que ya viene desde varios meses atrás trabajando con el hospital, apoyando con diferentes tipos de cosas que nos han traído. Y, por lo tanto, esta entrega de este equipo, obviamente, que permite que el hospital enfrente de mejor manera la pandemia, a pesar de que las cifras siguen bajando, como hospital lo tenemos súper claro, y el director siempre lo ha mencionado, la necesidad de que estemos muy bien preparados para eventuales brotes y eventuales aumentos de casos. Una disminución en el uso de camas críticas para este centro de salud provincial, lo mismo que las camas medias van demostrando que existe una cierta normalidad, pero tal como lo han señalado los especialistas, todavía no hay nada claro sobre qué ocurrirá durante esta segunda quincena de agosto, un rebrote que en algunos casos se avizora, producto de las mineras y de la falta de trazabilidad, que en algunos casos han planteado algunos expertos de salud.